Pérez Celedón, 17 de junio de 1960. Un incendio azotó la esquina que hoy ocupa la municipalidad. Este acontecimiento instó a un grupo de amigos a organizarse para velar por la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar las llamas que intentaban destruir cualquier sector de San Isidro del General. Así se empezó a forjar la idea de formar un grupo de voluntarios, la cual llegó a ser realidad tiempo después. El señor Secundino Umaña, primer bombero oficial del cantón, quien junto a un grupo de jóvenes se reunió después del incendio en la Soda Panamericana a comentar lo ocurrido y a crear el primer cuerpo de bomberos de Pérez Celedón. El 25 de mayo de 1975, el Instituto Nacional de Seguros construyó el edificio anterior en el centro de la ciudad de San Isidro del General. Hoy la estación de bomberos de Pérez Celedón cumple 60 años. El señor Secundino Umaña fue el primer bombero del cantón y recuerda aquellos días. Recuerdo que la municipalidad tenía una bombita portátil de 250 galones, tenía como tres paños de manguera de dos y media pulgada y como tres de una y media. Ellos habían comprado un equipito porque en ese tiempo no existía nada, ni se conocía nada, pero por prevención había un secretario de Monseñor Delfín Quesada de apellido Restani. El 22 de agosto de 2019 se estrenó en Villaligia de Pérez Celedón una nueva casa, una de las más modernas estaciones que tiene bomberos en el país. Estamos consolidando la estación más moderna del país en una comunidad que indudablemente representa para nuestro país todo un ícono. Celebrar los 60 años de existencia es un orgullo para los bomberos actuales, quienes siguen dando todo por los ciudadanos en el Valle del General. Hace 60 años, a raíz de un incendio que se genera en San Isidro Centro, hace en el Valle del General el Cuerpo de Bomberos, han sido 60 años brindando servicios de excelencia, siempre buscando salvaguardar la vida a la propiedad y al medio ambiente. Las puertas de la estación de bomberos de Pérez Celedón están abiertas para todos. Estamos orgullosos de poder brindar nuestros servicios a este bello cantón. Amamos lo que hacemos y cuidamos lo que usted ama. Por eso, brindamos siempre servicios de calidad. En la actualidad, Pérez Celedón cuenta con 14 bomberos permanentes y 20 voluntarios, además de 3 unidades extintoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!